¿Qué es la parca? La magia envuelve sobre todo a los niños, acercarse al mundo de las llaves y contrallaves, las máscaras, los equipos, el colorido que todo esto genera en las arenas de lucha libre y profesional. Tal vez no era el más dotado técnicamente ni más poderoso, pero sí tenía un carisma que no se consigue tan fácil. Capaz de llenar durante varias semanas, durante varios días consecutivos, quizá años, las arenas donde se presentaba su nombre en la cartelera significaba un lleno. Tal vez solo se puede equiparar en la era contemporánea al fenómeno llamado místico de la empresa contraria a la AAA. AAA justo se mantuvo o logró sostenerse después de su primer problema con luchadores gracias a la aparición de este personaje. Hoy el mundo del deporte está unido con un video que se ha dado a conocer, que está circulando y que todo es para homenajear a las personas que han estado metidas de lleno en los tratamientos en contra del COVID-19. Médicos, enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras que han realmente arriesgado su vida para poder tratar de llegar a una cura de esta pandemia y que están arriesgando día a día esta parte de su vida. La pasión de mil guerreros de mil guerreros. Tengo una historia y la cultura y el pueblo que ahora está esperando el México que amamos. Nos toca a cada uno responder. Responder. México, cuenta contigo. México, todos contigo. Estamos todos contigo. México necesita de todos. Vamos a poner nuestro ranito de arena. Que sienta que no está pronto. En tiempos difíciles hemos sabido salir siempre adelante. Hoy no será la excepción. México, cuenta conmigo. México, cuenta conmigo. México, todos contigo. En el campo o en cualquier ciudad. En el campo o en cualquier ciudad. México, todos contigo. Siempre en el corazón. Empecemos a reflexionar. Empecemos a reflexionar. Renovemos la mentalidad. Y tratemos de la vida de esforzarnos. De esforzarnos más y más. Que cada mexicano. Cada mexicano. Tiene un sueño que alquil nos da. México, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. México, aquí estás consigo. Aquí estás consigo. Transformemos juntos Las mentiras en verdad Para ser testigos de una nueva realidad En nuestro momento es nuestra oportunidad De gritarle al mundo México aquí está Aquí está México 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 En los recuerdos del mundial de 1970 Nacho Basagur en habla acerca de lo que se vivía En ese entonces hace 50 años que fue la copa del mundo en México México ya después de un día como hoy Había jugado su primer partido y había hecho contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y realmente había dejado pues ese amargo cero a cero en el principio del mundial de 1970 Todos venían de aquel Zacatepec del 57 Donde Guillermo Cañedo era el presidente de ese Zacatepec campeón Bueno Entonces Entonces tenían esa confianza y le dijo don Guillermo Mira Agüero Mira Agüero Mira Agüero Tu carrera es promisoria Estás muy joven Tú vas a vivir muchos años de entrenar equipos Ese era uno de sus primeros equipos esa selección Y entonces Y entonces le dice Cañedo No te arriesgues No vayas a poner en predicamento tu carrera No vale la pena Esto es una desgracia Y vamos a ser lo más cautos posibles Para no tener un escándalo deportivo en nuestra contra Así es que Sé cauto No